Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GearWars2 y esta vez diréis Fari, ¿por qué vas vestido de cocinero? Bueno, como ya sabéis ha empezado la nueva temporada de clasificatoria En esta la verdad es que ha habido una diferencia y es que te emparejaban según la división que habías quedado Te metían directamente en un equivalente, ¿vale? para el comienzo de la sesión Lo único que tenías que hacer era jugar una partida y ya te ponían, por ejemplo, aquí lo vemos, ¿dónde se ponía? ¿dónde se podía ver? Aquí, ver temporada anterior La temporada anterior quedé al final en diamante y nos dice la posición en la próxima temporada es división 3 Zafiro Bueno, por lo menos no tenemos que empezar desde el principio Como veis he jugado una partida, he ganado la partida y nos colocan en esta división Aunque la pierdas, creo que también te colocan en la división que te pertenece Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vas vestido de cocinero, Fari? Pues porque vamos a cocinar con PvP Y diréis, ¿cómo vamos a cocinar con PvP? Sí, vamos a cocinar divisiones ¿Y eso cómo se hace? Pues ganando partidas El objetivo va a ser claro En esta primera partida El objetivo, bueno, en esta primera meta Va a ser llegar a... A... A Rubi, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Porque yo quiero que sea algo divertido No quiero que sean partidas, ¿vale? Yo quiero jugar todas las partidas a ganar Pero no quiero que sean lo más aburrida posible Entonces, lo único que necesito es que vosotros en los comentarios El comentario más valorado O el comentario que más deditos arriba tenga O lo que más pida la gente va a ser el que utilice para el próximo vídeo Por ejemplo, si todo el mundo dice Queremos que juegues sin habilidades de apoyo Pues me quitaré las habilidades de apoyo Si decís, en cambio Queremos que juegues Uy, que me ahogo Con... Por ejemplo, con un Ziv Que yo no he jugado Ziv en competitivo en mi vida Pues entonces habrá que jugar con Ziv O cualquier reto que vosotros propongáis Entonces, el objetivo es Como ya he llegado a división Y estuve a punto de llegar a leyenda Lo que pasa que en el último tramo Pues empecé a liarla muchísimo probando Ya sabéis que había nerfeado al negromante Y empecé a probar un montón de profesiones Pues entonces me vine abajo Entonces, la cosa es O sea, me vine abajo en cuanto a Como podéis ver aquí En cuanto a clasificación No es que yo me viniera abajo Entonces, lo que vamos a hacer es eso Vamos a intentar subir esta vez En un principio a... A Rubi Y... Con eso que os he dicho Lo único que tenéis que hacer es proponer Un... Un cambio Proponer cualquier cosa que queráis Vosotros lo proponéis Yo lo veo Y siempre los personajes van a ser Cocineros Esta vez vamos a empezar en Bosque de Nifle O de Nifle Y vamos a ver Qué es lo que ocurre Al final ha sido Batalla de Kylo Batalla de Kilo Batalla del Kilo del Mes El Kilo de Ternera Que vamos a sacar de esta partida Que va a ser nuestro primer ingrediente ¿Veis? Batalla de Kilo Pues vamos a sacar un Kilo de algo Para seguir cocinando Esa división Rubi Que está tan tan rica Y tan tan buena Vamos a ver Qué equipo tenemos Enfrente Tenemos a un Ranger Tenemos a un Guardian Tenemos a otro Ranger A otro Guerrero Y tenemos a un Nigromante Y en nuestro equipo Tenemos el equipo De los tres Guerreros Y un Mesmer Un Innotizador Y un Guardian Así que Bueno 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 Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque tiene pinta De que es ser divertido Y bueno La partida empezará En diez segundos Nosotros nos vamos a ir A nuestra base natural A close ¿Por qué? Porque valemos Porque lo hemos hecho mil veces Con el Nigromante Y con el Guerrero Pues va a ser muy parecido Si viene y nos parte en la cara No pasará nada Porque somos Guerreros Resucitaremos Y seguiremos pegándole O sea en el respawn Y seguiremos pegándole De hostias Para sacar el máximo ingrediente Vamos a ver Uno por aquí Le vamos a marcar el target Aquí a nuestros compañeros Que van a medio Que eso sí que se van a dar De palos De momento no vemos a nadie Que venga a invadirnos Eso es una buena señal Porque si no estaríamos Un poquito muertos Del Guerrero Tampoco es que lo haya cogido Muchas veces ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer La primera manqueada De la partida ¿Vale? Vamos a venir por aquí Y... ¡Ole! Pues nos ha salido La primera chicos Vamos a romper por aquí A ver si podemos romper Y con el arco Vamos a pegar A ver Tenemos por aquí Al Ranger Vamos a intentar Matarlo a la distancia Siempre vigilando Que no nos roben Nuestra base Y esto no es un tutorial Es para pasarlo bien chicos Así que Vamos a hacer Lo posible Para pasarlo bien Vamos a ver por aquí Vamos a intentar Nah Está muerto Nuestro compañero Encima ha levantado El otro Y... Vamos a ver El target al guardián Pues sí Pues vamos a pegarle Un guardianazo Al guardián Hemos muerto Al final los dos El nigromante Nos ha perjudicado chicos Nos ha perjudicado Ese nigromante Va a morir Vamos a ver si nos podemos levantar Intentamos Ah no Mmm Mmm 25 stacks de potencia chicos Ese tiene que tener Carnecita de la rica Para cuando lo matemos Tengamos buenos ingredientes Para ese potaje De rubí Bueno vamos otra vez Nos van a quitar nuestra base Pues... Se van a encontrar Con don perezoso Lo veis ahí El perezoso Como me sigue ahí Vamos 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 En realidad me controla Él a mí Bueno es el ranger Vamos La ha decopeado de solo Esta partida pinta Pinta muy mal chicos Pinta es que nos van a quitar ingredientes A ver si viene Nah se va a meter en medio Y lo que vamos a hacer es Coger setas en la otra base Directamente Están todos ahí rompiendo Nuestro trebuchet Ey pienes el perezoso Que mono es Es demasiado precioso Y yo creo que Esa base la tienen controlada Es que nos tienen aquí Bien aguantados Esto no puede ser Chicos Bueno ahí ha entrado uno Que está muerto No puedo hacer nada No sé dónde está el equipo Mi equipo está buscando Más setas Chavales Bueno aquí tenemos A un guardián Vamos a dejar que Que se vaya metiendo Vamos a pegar aquí Un poquito de cositas Y saltamos Para que por lo menos No capture Y este nos tiene que dar Buenos ingredientes Vamos a ver Que es lo que nos da Venga 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 Ya sabéis que con el guerrero No tengo mucho control Pero a este le tenemos que matar Vamos chicos Y conseguimos Nuestro primer ingrediente Tenemos aquí Carne de guardián Carne de dragón Vamos a matar a este A tomar por saco Venga vámonos Ya tenemos carne de dragón Para la división de rubí Estás muerto Estás muy muerto Y nos vamos a quedar aquí Por si viene otro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si si ven ven aquí Bueno nos van Vamos a intentar conseguir La otra base chicos Ya sabéis que hay que Intentar ganar Todas las partidas Nosotros nos vamos a mover ya O sea coger el arco este Tan raro y tan guay Que tengo Y lo único que hay que hacer Es al guardián ese Tiene mucho Mucho burst directo Pero se ha encontrado Con que somos cocineros Y nos encanta cocinar Bueno ahí hay otro guerrero Vamos a intentar Matarlo como podamos Mirar como le baja la vida Yo si le golpeo Le miro y le golpeo Sin mirar Bueno parece que el medio Va a ser para nosotros Seguimos mirando Que no nos intenten Eh 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 Vamos a ponernos por aquí Que nosotros seguimos queriendo Carne de dragón Carne de dragón Mira aquí tenemos Un ranger muy bonito Vamos a intentar matarlo A tomar por saco ranger Venga Dos muertos Vamos chicos Oh no 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 Otra vez está aquí El porculero este El ranger Oh un ranger de capper Parece que es Madre mía Porque lo único que hace Es decapear las cosas Nada nos vamos a meter por aquí Lo malo que tenemos Es el enfrentamiento Porque él Se va a ir mucho a distancia Entonces nosotros Se va Este tío es un coward ¿Cómo? Este re De verdad Este tío no merece Jugar a Guild Wars 2 ¿Cómo rehúyes? Rehusas de De pelear Contra un Mísero guerrero Cocinero encima Que es que nosotros No queríamos ser guerreros Nosotros queríamos cocinar Nosotros queríamos ser Cocinitas Eh 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 Deja a mi amigo en paz No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me ha Se fue a la cabeza El guerrero este A ver Venga Vamos a pegarle al guerrero Vamos a pegarle Y le un cabezazo Un cabezazo Madre mía El fail del día El fail del día Lo hemos hecho nosotros Pero chico Mesmer Por favor Por favor Mesmer Hazle algo Golpeale Mirale y golpeale Ya está muerto Venga Nos vamos pa casa Segundo ingrediente No, esto no era un ingrediente Era muy feo Vamos a intentar seguir Matando La partida Ya veis chicos Va muy 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 mal No hay Creo que no Que no la vamos a ganar Sinceramente Pero estamos consiguiendo Muchos ingredientes Muchos ingredientes ricos A este hay que pegarle A ese A ese Mucho 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 Hay otro muerto Venga Otro Death Y otra vez Tenemos aquí El señor El guardabosques Ahí dando por saco Bueno Una triple baja Que nos marcamos Hemos conseguido matar A otro ranger Que si es una planta Bueno Nos va a dar Especias aromáticas Pero por favor No dejen que muera Estos hay que matarlos Por daño Porque tenemos ahí Un trebuchetazo Que nos vamos a comer Así que Nada chicos Vamos a intentar Bueno No No teníamos Para evadirlo De momento vamos bien Hemos conseguido Esa carne de dragón Yo creo que En cada capítulo Vamos a poner A un objetivo Y si lo matamos Nos va a dar Ese ingrediente Necesario para Conseguir pasar De división Oh no no ¿Qué haces? Pensaba que iba a bailar Madre mía Otra vez Tenemos aquí Al ranger Toca pelotas Ande va ranger Ande va ranger Pues te pego Pues nada Vamos a pegarle Un poco al ranger Este no Que yo creo que Está muy subidito Nos va a matar Pero es que No se merece No se merece Vivir No se merece No eres un ranger Que venga alguien De mi equipo Por favor Que venga alguien De mi equipo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Alguien de mi equipo Please Nadie de mi equipo Nadie de mi equipo Pues le pegamos un cabezazo Necesito a alguien De mi equipo Por lo menos Tenemos que aguantar Un poquito A ver si conseguimos Yo que sé No sé Aguantar un poquito De vida Nada Estamos muertos Vamos a intentar Bien 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 Tenemos ahí un compañero Si nos reanima Perfecto Vamos a tirarlo al suelo Para que no pueda hacer nada ¡Bum! Pedro lo que te has comido Venga Levántame Compañero Gracias Eres un grande Eres un grande Y conseguimos darle la vuelta A la partida Chicos Esto no está No está del todo perdido Ha explotado aquí La semillita Venga 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 Vamos 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 Nos va a salir un guiso Pero mirad Que guiso Que pintas de cocinero Que tengo Que buen cocinero Que soy Con una espada Mirad que guay El efecto de la espada Bueno guay Para lo que vale Es una castaña de efecto Pero bueno Vamos a seguir Con lo que estábamos En la partida Medio 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 necesitan ayuda Vamos chicos El enemigo ha capturado el molino El molino para hacer trigo Nos sirve bien Pero no queremos trigo Queremos matar Queremos ingredientes Otra vez están persiguiendo aquí A mi amigo A mi amigo Bueno no lo conozco de nada Pero Pero Le he cogido cariño Porque me ha querido ayudar antes Nosotros seguimos pegando aquí Mientras no nos decoloreen Vale No nos decoloreen eso Nos da exactamente igual todo chicos Bueno Ahí tenemos a Phobos El otro guerrero Ayudando Eh No pegues a la mascota Pega este Ya está Este es nuestro Este es nuestro Chicos Vamos a saltar Y Y nos vamos A conseguir más ingredientes Tenemos ahí Oh Oh Esta vez no Oh Uno vale Dos es abuso chicos Dos es abuso Recordad Dos es abusar Y vamos a saltar a este Vamos a pegarle un cabezazo Y vamos a matarlo Para conseguir otra vez Carnet de dragón Vete 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 Cobarde Que eres un cobarde Huye Huye Cobarde Que eres un cobarde Ven aquí Cobarde Innovilizado Que cobarde Vamos a saltar a por él Vamos a pegarle un No Le íbamos a pegar un cabezazo Para que le entrara dolor de cabeza Pero al final se ha ido Pero vamos a perseguirlo Hay que perseguirlo Me está causando muchos dolores de cabeza Ese hombre Ahora si un cabezazo Pégale un cabezazo Pero por qué no le pegas un cabezazo No se Bueno chicos Lo único que hay que hacer ahora Es aguantar aquí Porque parece que Que lo vamos a conseguir Bueno al final Ha caído el Guardián este Y lo único que hay que hacer Es meter presión Vamos a meter presión A otro guardián Ranger Madre mía Madre mía Guardián digo yo ¿Veis como estamos de vida? Somos superhéroes chicos Nada Este está muerto Cae por daño Este también está más muerto que Mordín Ahí lo tenemos El nigromante Se ha ido a su Esencia de vida natural La muerte Y Hemos ganado Hemos ganado No hemos hecho una mierda De puntos Tenemos en combate Hemos hecho menos daño Que puntos Vale Casi Casi hacemos menos daño Que puntos Pero Hemos aguantado Hemos aguantado Ahí Hemos A ver cuántas personas Hemos matado A nueve Hemos conseguido Hacer nueve víctimas Y hemos conseguido Un hostigador Vale Eso está genial Nada Al final chicos Esto ha sido Pues eso Había tres primates Una primate de tres Hemos conseguido Esa carne de dragón Matando a ese Dragon Hunter Y Ya tenemos Un poquito Esto no Por aquí Por aquí tampoco Madre mía Yo no me acuerdo Ni las teclas Que hay que darle Y vamos a ver Que es lo que nos queda Chicos Bueno Nos queda un poquito ¿Vale? Por avanzar aún todavía Pero está ya Casi Casi Esa división De rubi Casi Casi No nos queda Solo nada Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Eh chicos 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 No os vayáis Bueno chicos y chicas ¿Vale? No os vayáis Porque no ha terminado todo La verdad es que ya sabéis Que hay el resultado del sorteo Que lleva haciéndose Desde hace una semana Más o menos Semana y media Y vamos con los resultados Pero antes Quiero que escuchéis esto Se abre el telón Y se ve a un pollo Moa Escribiendo en una libreta Lo que ha hecho ese día Se cierra el telón ¿Cómo se llama la historia? El diario de Moa Y por si no ha sido suficiente Esperad Se abre el telón Y se ve a un Norn Llegando en barco a Fuerte Trinidad El día del ataque De los resurgidos Se cierra el telón ¿Cómo se llama la historia? Esta Esta Es que Es que no puedo El de No puedo Es que es muy bueno El desembarco del Norn En mal día No puedo chicos El desembarco del Norn En mal día O sea Ay Dios mío Voy a hacer un concurso de chistes Lo más seguro Y el mejor chiste El que más Me haga reírse Lleve otro código de gemas ¿Vale? Pero es que es brutal Es brutal Yumi Hattori Te lo has currado La verdad Aunque pongas que los chistes No son tuyos Te doy like Porque vaya O sea Cuando los leí Me quedé con cara de póker Porque diciendo No sabía si reírme O no sabía qué Bueno chicos Antes que nada Quería decir Antes de saber los resultados Quería decir que Próximamente Los futuros concursos sorteos Sorteos No concursos Sorteos Que haga en YouTube Tenéis que Indicar claramente Porque hay mucha gente Que lo ha hecho Cuando dije que Pusierais entre paréntesis Una C De código de gemas ¿Vale? Y a los que quisierais participar Hay mucha gente Que no la ha puesto Pero que sí que quería participar Entonces la próxima vez Me ceñiré únicamente A las instrucciones Que ve en el vídeo ¿Vale? Para participar en el sorteo Si no seguís Estas instrucciones Aunque hayáis comentado En el vídeo No participareis Porque es un poco injusto Que la gente Que sí que ve el vídeo Tenga la misma oportunidad Que gente que ha entrado Ha leído un comentario Y dicho Ostras un sorteo de gemas Pongo un comentario Y ya estáis a cabo Así que sin más dilación Vamos con El ganador de las gemas Y aquí estamos Y aquí estamos Con otra página En sorteados Como podéis ver aquí Escribe Los participantes del sorteo Estáis todos Todos y cada uno de vosotros Hayáis escrito La C Entre paréntesis o no La hayáis escrito Porque esta vez Pues lo he pasado Pero la siguiente Ya sabéis que no va a ser así Vamos a dar un premio ¿Vale? Un sorteo Si queréis revisarlo Ya os digo Estáis todos Porque lo acabo de poner Copiar O sea Cada día Sois increíbles Y la verdad Antes de darle al sorteo Agradeceros a todos El apoyo que habéis dado Aunque suba Overwatch En un futuro Que tampoco lo tengo muy claro Porque primero Tengo que hacerme con el juego Pero os agradezco Muchísimo comentarios Que habéis dicho De que aunque suba Otro juego Vais a seguir viendo Los vídeos Eso me anima muchísimo A seguir subiendo contenido Ya porque No es que os guste El juego en sí Sino que también A lo mejor os gusta Algo de cómo yo hago Los vídeos Y eso la verdad Es que me llena muchísimo Chicos Os agradezco a todos El apoyo de verdad Y de verdad Que me ha sorprendido muchísimo Esta cantidad de apoyo Me esperaba más Es un vídeo En el que la gente pusiera Participo, participo Y no, no Habéis dado vuestros argumentos Vuestros comentarios De verdad Sois increíbles Sois la mejor comunidad de YouTube Que pueda tener Un creador de contenido En este caso yo Y os lo agradezco muchísimo Y gracias a vosotros Y a ese ánimo que me dais Pues habrán más cositas Para vosotros No solo gemas E intentaré traeros algo más grande Para que podáis tenerlo Y vamos a darle ya chicos Redoble de tambores Que no sé si pondré Un efecto de redoble de tambores Porque no lo tengo Pero le vamos a sortear Y el ganador es La Inquisición del Golfo Ole tus testículos O tus ovarios Por ese nombre que te has puesto Hay que tenerlos cuadrados Para ponértelo Pero enhorabuena Has ganado un código De 800 gemas Ponte en contacto conmigo Por aquí por YouTube O por mensaje directo de YouTube Para que te mande el código Más que nada O si me sigues en Twitter Hacerlo en Twitter Pero prefiero por YouTube Porque así sabré Que el nombre No me haya gustado O sea me ha encantado El nombre La Inquisición del Golfo O sea impresionante Así que ponte en contacto Conmigo por YouTube Para pasarte el código de gemas Tenéis 24 horas Para reclamarlo Y si no Vamos a ver Quién habría ganado Vamos a quitar La Inquisición del Golfo Que lo tenemos aquí arriba Encima Quitamos la Inquisición del Golfo Y si la Inquisición del Golfo No gana O sea no reclama El premio Le vamos a sortear Y el siguiente ganador Será Yumi Hattori O sea A Yumi Hattori Directamente le iba a dar Un código Por los chistazos Pero como no Iba de eso el vídeo Se lo dejo Para futuros vídeos Para que tenga la oportunidad De ganarlo Así que si La Inquisición del Golfo No reclama el premio Yumi Hattori Serás la O el ganador De ese código de gemas ¿Vale? Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego